Lupillo Rivera y su nueva pareja recibieron una noticia completamente preocupante y querían mantenerla en secreto, sin embargo esto se acaba de divulgar. Te contamos todos los detalles aquí en Famous Close Up. El toro del corrido nos tenía con los nervios de punta en una de las últimas entrevistas que dio Asia Vintaneando porque aquí Lupillo Rivera se mostraba completamente desmejorado y demacrado. No podíamos entender cómo una persona de su edad, de su físico y de su energía pues se viera tan mal. Definitivamente otra cosa de las que nos llamó la atención fue que el pasado 8 de diciembre le hicieron el homenaje totalmente hermoso a nuestra queridísima diva de la banda, la Jenny Rivera y pues aquí tampoco se le vio presente a Lupillo Rivera. Sin embargo amigos, el día de hoy aquí en Famous Close Up te revelamos qué es lo que está pasando con el toro del corrido. Su novia Jennifer pues hizo un Instagram Live donde habló de la situación que ella y su nueva pareja pues estarían atravesando. Amigos agárrense, Lupillo Rivera acaba de salir positivo para la afección respiratoria junto a su novia. Esto definitivamente los tiene bastante preocupados porque todas las personas quienes estaban cercanas a ellos pues también se enfermaron y pues Lupillo Rivera afirma de que esta enfermedad pues alguien la trajo a la casa y pues lamentablemente está sucediendo. Estas fueron las palabras de Lupillo Rivera que se escuchan en el momento que su nueva novia está haciendo este video. Como cuando te pegan esta enfermedad de la coronita y no puedes estar en el día 9 con la familia. Y vienen hasta acá al rancho manejando en dos horas y a traer la música y ahí está mi raza. Esto fue lo que se le escuchó decir a Lupillo Rivera y pues más adelante también se le escucha un comentario donde dice pues que le trajeron esta madre. Y todos aquí en la casa tenemos esa madre porque nos lo pegaron. Pero aquí estamos. Lupillo Rivera ya se estaría recuperando poco a poco aquí a través de este Instagram Live de su novia Jennifer. Dijo pues que no han sufrido completamente los estragos de esta enfermedad. Los síntomas pues han sido bastante leves. Sin embargo después de más de una semana pues aquí nosotros preguntándonos qué le pasaba al toro del corrido. Podemos revelar pues que desde ese preciso instante Lupillo Rivera ya estaba contagiado. Y pues que dio esta entrevista a través de videollamada ya con los síntomas y pues en muy mal estado. Sin embargo pues ya llevan varios días y poco a poco se van recuperando. De hecho afirmarían que dentro de muy poco se volverán a hacer la prueba para verificar pues que ya hayan salido de esta enfermedad. Sin embargo Lupillo Rivera pues no dejó pasar la oportunidad para darle pues un último adiós también. Y recordar a la diva de la banda Jenny Rivera como una de las personas quienes lo inspiró a él. Y por supuesto con una persona con quien pudo compartir tantos momentos hermosos de su vida. De hecho pues Lupillo Rivera en una de las entrevistas que ha dado hacia diversos medios de comunicación. Dijo que él corrió con la suerte pues de que se pudo despedir de su hermana en un escenario. De hecho cuando pasó pues este momento tan doloroso para la dinastía Rivera fue un 12 de diciembre del 2012. Y acababan de dar un concierto cuando Jenny Rivera pues viajaba en su helicóptero hacia la Ciudad de México. Para continuar grabando el programa La Voz donde ella pertenecía y hacía parte como una de las coach. Lupillo Rivera dijo esto acerca de esa noche. Esa noche estuvimos ahí saludándonos, platicando y gracias a Dios fue la última vez. Qué bueno que pudimos cantar juntos por última vez. Creo que eso es algo muy valioso de parte de Dios. Creo que Dios está mandando un mensaje para que lo capten todos los medios. Jenny Rivera se despidió de Lupillo en un escenario. Amigos me encantaría pues saber su opinión acerca de todo este tema. ¿Será que Lupillo Rivera pues no se cuidaba lo suficiente ya que él constantemente estaba de gira en gira? Él se lo buscaría desde su punto de vista o como ustedes lo ven me encantaría leerlos aquí abajo. Por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.